...la temporada de otoño, pero ya se activan algunas actividades y las propuestas de la temporada de invierno. Como por ejemplo lo que propone justamente el Centro de Actividades de Montaña de La Hoya. Y en este caso su gerente, Diego Alonso, nos brinda los detalles de la venta anticipada de pases para La Hoya. Es toda la provincia del Chubut que tiene la posibilidad de acceder a un pase 5.000 pesos para los mayores y 4.000 pesos para los menores. Estamos hablando de más de 90 días esquiables que ofrece La Hoya. Con una temporada que, bueno, todo indicaría que va a arrancar tal cual lo tenemos previsto el primero de julio. El año pasado tuvimos muchísima nieve. Bueno, ahora ya el cerro empezó a recibir algunas nevadas, ya las temperaturas más bajas. Hace que, bueno, que sea el augurio de una temporada muy buena en cuanto a nieve se refiere. Así que si se dan todas las condiciones, el primero de julio estamos arrancando con la temporada. Así que aprovechar esta promoción, que es una promoción excelente para todos los residentes de la provincia. Hay gente que viene a esquiar mucho. Se viene viernes, sábado, domingo, fines de semana largo. Aprovecha los 15 días de vacaciones. No tiene restricciones en cuanto a periodos de la temporada, sino que pase de toda la temporada a muy buen precio. Tenemos a mayo, ahora tiene un incremento, aprovechar abril, porque después tiene un incremento donde va menores a 5.000 y mayores a 6.000 pesos. Así que aprovechar, tienen ahora hasta abril, hasta el 30 de abril, para adquirir al precio de 4.000 y 5.000 mayores. Nosotros tenemos una rutina ya preestablecida, conforme a lo que requiere cada uno de los medios de elevación, con mantenimientos básicos que hacen, comprenden desde la engracia, cambio de bolilleros, rulemanes, aceitada de cable, movimientos de silla, se desarman las sillas, se desarman las mordazas, se hacen inspecciones para que oculares y con elementos con el INTI, para darle el ok, digamos, a cada uno de los componentes que conforman los medios de elevación y hacer que, bueno, funcionen correctamente durante toda la temporada. Así que estos trabajos se vienen realizando, este año no hemos tenido inspecciones del INTI, pero sí las de nuestro técnico, que es Cabrera, que trabaja con nosotros hace un montón de años. Y el año que viene sí estaríamos pidiendo ensayos magnetográficos para los cables que tienen, están vigentes todavía, porque se hacen cada dos años. Tenemos los ensayos hechos en cada uno de los medios, así que creemos que vamos a funcionar correctamente. Sí, es para nosotros vital la cantidad de nieve, estamos también trabajando en la zona de talleres, recondicionando máquinas pizanieve, motos de nieve y todo, así que en estos momentos nos encontramos abocados a eso. ¡Gracias!